Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos el tema del desarrollo humano del curso de psicología de la semana 15. Bien, entonces empezaremos definiendo, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano en sí es un conjunto de cambios, ¿ok? Es un conjunto de cambios, un conjunto de cambios que pueden darse a nivel físico, ¿ok? A nivel físico pueden darse cambios a nivel conductual, pueden darse cambios a nivel psicológico o cambios a nivel social. ¿Listo? Entonces todo eso es parte del desarrollo humano. Cambios físicos, cambios conductuales, cambios psicológicos y cambios sociales forman parte del desarrollo humano. Pero entonces tenemos que recordar que hay dos tipos de cambios, los cambios cualitativos y los cambios cuantitativos. Los cambios cualitativos son aquellos que varía o cambia o se desarrolla nuestra personalidad. Y los cambios cuantitativos son aquellos en donde, por ejemplo, nuestro cuerpo empieza a cambiar o nuestras destrezas mentales, adquirir más palabras en nuestro repertorio de vocabulario, que, digamos, incluiría un cambio cuantitativo. También, digamos, si aprendo a manejar bicicleta, si aprendo a jugar pelota, son cambios cuantitativos. Entonces, es cambio cuantitativo y el otro es cambio cualitativo. El cambio cualitativo es respecto a la personalidad. Para ello tendremos que recordar que la personalidad está compuesta de procesos. Procesos, por ejemplo, cognitivos, procesos afectivos y procesos conativos. Bien, entonces, los procesos cognitivos son aquellos que formaban nuestra inteligencia. Los procesos afectivos son aquellos que formaban nuestro temperamento. Y los procesos conativos son aquellos que formaban nuestro carácter. En cualquiera de las tres variaciones, inteligencia, temperamento o carácter, si cambia cualquiera de esas, es un cambio cualitativo. Entonces, veamos las dimensiones del desarrollo humano. Las dimensiones son física, cognitiva y psicosocial. Los cambios físicos son aquellos en donde vemos una variación en las habilidades, habilidades, que pueden ser, por ejemplo, sensitivas o motoras. Bien, sensitivas o motoras. Entonces, los cambios en las habilidades sensitivas o motoras incluyen cambios físicos. En cambio, los cognitivos son maneras en cómo conocemos nuestro medio. Bien, cómo conocemos nuestro medio. Lo que pasa es que el aprendizaje, el lenguaje, la inteligencia, el razonamiento, las sensaciones, las percepciones, la memoria, todo eso nos permite conocer lo que nos rodea. Entonces, esa es una dimensión cognitiva. Y la dimensión psicosocial es la manera en cómo nos relacionamos, relacionamos con otros. Bien, cómo nos relacionamos con otros. Si sabemos que al estar relacionados, habrán qué cosa? Habrán problemas, ¿cierto? A estos problemas se los van a definir como conflictos. Bien, los problemas van a ser los conflictos que tengamos en una dimensión psicosocial. Entonces, no olvidemos las teorías que hay en esta parte, ¿no? Por ejemplo, la primera teoría de la dimensión cognitiva se le llama la teoría del desarrollo cognitivo, cognitivo, de Jean Piaget. Bien, entonces, otra de las teorías que tenemos es la teoría del desarrollo psicosocial, psicosocial, de Eric Erikson. Bien, entonces, tendremos teorías del desarrollo cognitivista, del desarrollo cognitivo, disculpen, y del desarrollo psicosocial. Listo, entonces, teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y teoría del desarrollo de Eric Erikson. Ahora, ¿qué factores influyen en estas teorías o qué? ¿Qué factores influyen en estos cambios? Primero tenemos un factor biológico, el cual vamos a hacer una distinción, la herencia contra lo congénito. Bien, ¿qué es la herencia? La herencia son todas las características que podemos adquirir a través de los padres. Esto se da por la participación de los genes. Y lo congénito es aquellas características que vamos a adquirir desde el momento en que se da la concepción, o sea, la fecundación, y se va desarrollando del cigoto, por mórula, por blástula, por gástrula, hasta llegar a ser un feto y dar el alumbramiento. Eso es lo congénito, desde la fecundación hasta el alumbramiento. Bien, ahora veremos la maduración. La maduración también es un factor biológico. La maduración se da por un proceso de mielinización y sinapsis, o nuevas conexiones sinápticas. Nuevas conexiones sinápticas. Bien, un proceso de mielinización o nuevas conexiones sinápticas es lo que desarrolla la maduración en el sistema nervioso. Bien, esto es respecto al sistema nervioso. Ahora, la maduración, por ejemplo, tiene dos principios. La cefalocaudal y la proximodistal. Nos vamos a concentrar en la cefalocaudal. La cefalocaudal consiste en que primero desarrollamos los movimientos de la cabeza, hasta los últimos movimientos que realizamos son los movimientos de las extremidades. Bien, entonces, por ejemplo, aprendemos, digamos, a mover la cabeza antes, a mantener nuestra cabeza firme y luego podemos caminar, podemos sujetar cosas. Esa es parte de la maduración por el principio cefalocaudal. Ahora, ¿qué es un factor sociocultural? Es aquel factor con el cual nos relacionamos, relacionamos, relacionamos con el medio. Bien. Ahora, este medio, por ejemplo, puede ser tanto familia como lugar de origen, como el lugar donde estás viviendo. ¿Ok? Personal biográfico son todas las experiencias, experiencias personales. Bien. Ahora, las experiencias personales pueden abarcar, por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje, que puede ser, por ejemplo, inicial. El aprendizaje familiar. El aprendizaje escolar. Bien. También puede abarcar enfermedades. Porque sabemos que las enfermedades pueden afectar el normal desarrollo de las personas. Ahora, si hay un mal, digamos, cromosómico, por ejemplo, una trisomía, eso se consideraría un mal congénito. Desde el desarrollo del ciboto dentro del útero. Bien. Pero si consideramos, por ejemplo, una tuberculosis, una anemia, podemos ubicarlos en los males corporales, ¿no? En este caso, de personal biográfico. Ahora veremos algunas de las etapas, ¿bien? Veremos solo tres. En realidad, son más etapas hasta llegar hasta la adultez tardía o cenetud. Pero veremos las tres primeras. La infancia, la niñez temprana y la niñez intermedia. La infancia se da entre la edad de 0 a 3 años. ¿Ok? La infancia se da de la edad de 0 a 3 años. Listo. Ahora, ¿tiene una dimensión física? Sí, sí tiene una dimensión física. Lo que pasa es que el niño aquí aprende, aprende a través de reflejos, ¿bien? A reflejos y sensaciones. Muy bien. Entonces, el niño aprende a través de reflejos y sensaciones. ¿Qué reflejos? Por ejemplo, tenemos el reflejo de succión. ¿Ok? Que tú le das cualquier objeto y el niño se lo va a meter a la boca para probar el sabor, para ver las características que tiene. Otro de los reflejos que tiene, por ejemplo, es el reflejo palmar. También llamado reflejo de presión. O también llamado reflejo darwiniano. ¿Bien? Que consiste en un reflejo en que si yo le doy un objeto al niño en la mano, el niño va a apretar, va a cerrar la mano y lo va a sostener. ¿Ok? Eso es lo mismo. Palmar presión o darwiniano. Hay otro reflejo, sí. Por ejemplo, el de Wawinski. El reflejo de Wawinski consiste en que yo puedo sostener el pie del niño y hacerle caricias, o sea, subir desde la parte del talón hasta la punta de los dedos. Y lo que va a ocurrir es que el niño va a cerrar, va a cerrar los dedos y va a extender, va a extender así el pulgar con sus dedos del pie. Ese es un reflejo Wawinski. Hay otros reflejos, por ejemplo, que son Wawinski o de moro, ¿cierto? O sea, arrojas a un niño, por ejemplo, le estás jugando con él, haciéndole avioncito y cuando cae se espabila tirándose hacia atrás. Reflejos de moro. También hay reflejos de marcha. Podemos sostener un bebé en sus dos piernas y va a ser como que está caminando. Obviamente, por no desarrollar bien las piernas, no va a poder caminar todavía. Pero puede imitar o puede, digamos, simular el movimiento de caminata. ¿Listo? Entonces son algunos de los reflejos que podemos encontrar. Hay una dimensión cognitiva así. Como dijimos, hay una teoría de desarrollo cognitivo de Yen Piaget. Él define que en esta etapa aparece un estadío. Él lo va a definir como estadío sensoriomotriz. Sensoriomotriz. ¿Viste? Entonces Piaget define lo que vamos a ver como infancia. Defina el estadío sensoriomotriz. ¿En qué consiste o en qué, digamos, qué características vamos a observar en el estadío sensoriomotriz? Lo primero que va a ir desarrollando a partir de los 18 meses es la permanencia, permanencia del objeto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aún vas a ver que el objeto sigue existiendo pero se lo han ocultado. Entonces ahí va a desarrollar ya la permanencia del objeto. Además de la permanencia del objeto, también vamos a ver que hay un desarrollo de la función simbólica. ¿Bien? Ya va a empezar a dar los primeros significados a las cosas. Por ejemplo, cuando le dices la vaca hace mu, el perro hace guau. Ok, está asimilando características a ciertos seres. Entonces, producto de ello va a desarrollar dos cositas. El juego simbólico y la imitación diferida. El juego simbólico consiste en que, por ejemplo, yo puedo tomar una regla y fingir que es una pistola. ¿Cierto? O sea, le atribuyo características a un objeto, ¿bien? El cual no las tiene. Por ejemplo, la pistola es disparar, matar, entonces le atribuyo esas características a esta regla. Pero esta regla no tiene esas características. Entonces, ese es un juego simbólico, por ejemplo. Ahora, la imitación diferida es algo que va a aprender o va a ir, digamos, desarrollándose con el aprendizaje vicario. Que consiste en que el niño aprende observando otras conductas. Bien, por ejemplo, si ve a la mamá cocinando junto con su cocinita de juguete, el niño, ¿qué va a hacer? Va a tratar de imitar lo que haga la mamá para, digamos, darse un parecido con ella, ¿no? Entonces, esa es una imitación diferida. Y eso también es un aprendizaje vicario, porque está repitiendo las conductas de su modelo. ¿Bien? Listo, entonces, esa es parte de la desarrollo de la función simbólica. Ahora, la dimensión psicosocial, ¿qué dice? La dimensión psicosocial pertenece a la teoría de Eric Erikson. Y nos menciona que hay un conflicto, como dijimos acá. Hay problemas, hay conflictos. ¿Cuál es el conflicto que tiene el niño? Hay dos conflictos. Uno de los conflictos que vamos a notar en este estadio es que hay la confianza contra la desconfianza. O sea, el niño en sus primeros meses, la única figura que va a tener, que lo va a proteger, va a ser la mamá. Entonces, el niño va a confiar en la mamá. ¿Por qué la mamá no va a engreír, le va a dar qué comida, qué pañales, qué abrigo? Pero cuando la mamá no le dé estas cosas o no lo ingría, va a desconfiar de ella. O sea, no le va a gustar estar con ella y va a llorar, va a querer alejarse. Ahora, otro caso en donde vemos esto es, por ejemplo, cuando la mamá, digamos, le presta a su bebé a la tía o le presta a sus amigas, ¿cierto? Para que lo cargue. El bebé no está familiarizado con estas personas. Entonces, no tiene la confianza con ellas, no se siente cómodo con ellas y va a llorar también. En cambio, si vuelve con la mamá, va a volver a sentirse confiado, va a volver a sentirse seguro y va a ponerse normal. Esa es confianza contra desconfianza. Pero ahora hay otro conflicto. O sea, una vez superada este conflicto, por ejemplo, vamos a notar que hay el conflicto de autonomía versus duda o vergüenza. Puede ser autonomía versus duda o autonomía versus vergüenza. O sea, el niño ya aprende a caminar en esta etapa, ¿no? Más o menos al año después de eso, aprende ya a caminar, aprende ya a pararse. Entonces, el niño va a querer correr, va a querer subir escaleras, va a querer ir de aquí para allá. Pero va a llegar un punto en que, por ejemplo, digamos, si subo una escalera, sube hasta uno más alto y luego va a voltearse a ver al fondo y no va a saber cómo bajar. Eso le va a dar miedo, eso le va a dar vergüenza porque no sabe cómo actuar. Entonces, va también llorar. Ahora, otro caso en donde vemos esto es cuando el niño corre y se cae. ¿Qué es lo que ocurre con él? También va a sentir vergüenza, va a sentir miedo por haberse caído. ¿Listo? Entonces, ahí hay un verso de autonomía contra vergüenza. O algo importante en esta parte de la infancia es que se desarrolla la conciencia, conciencia de sí mismo. ¿Bien? Se desarrolla la conciencia de sí mismo. ¿Cómo es esto? O sea, digamos, si yo tengo, soy mi niño y acá hay otro niño y nos vemos al espejo ambos, nos vamos a dar cuenta de que yo tengo características que me hacen ser yo, 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 y él tiene otras características que las hacen ser él. O sea, soy consciente de que yo soy diferente a él, lo cual va a alimentar después, en este estadio, algo llamado ego. ¿Bien? O sea, vamos a desarrollar en esta parte un pensamiento egocéntrico. Ojo, como cada vez que te diga pensamiento, siempre que te diga pensamiento, vas a asimilarlo como fase cognitiva, por acá. Cognitiva, ¿ok? Acuérdate, cognitivo es de conocer, afectivo es de sentir y conativo es de hacer. ¿Listo? Entonces sigamos. La niñez temprana, ¿entre qué edades se da la niñez temprana? La niñez temprana se da de 3 a 6 años. ¿Listo? La dimensión física, ¿qué dimensión física podemos apreciar en la niñez temprana? Por ejemplo, el niño ya desarrolla una late.